Para ti Donde quiera que te encuentres Tony Bagallón De Chuy Díaz y su estilo huehuetejo Para señora Dolores Torralba Ayaco Pala Guerrero Para qué te sirve tu hermosura Para qué te sirve tu saber Si eres tú una mujer irrazonable Y jamás así yo te puedo querer Ciertamente aún así yo te amaba Por bonita y sencilla mujer Y aunque tanto te hablé con amor sincero Y aún así me supiste comprender Ahora todos ríen de ti Por presumida en tu mala educación Sigues creyendo de la flor de la hermosura Que tarde o temprano tú serás la peor basura Sigues creyendo de la flor de la hermosura Que tarde o temprano tú serás la peor basura Hay amor Para toda la gente de Las Cruces, municipio de San Marcos, guerrero La gente de Las Mesas, guerrero Envidia Envidia Me tienen envidia Envidia Eso bien lo sé Envidia Porque tú me quieres Porque me prefieres Con loco placer Envidia Me tienen envidia Con alma, vida y corazón Me dicen Me dicen Que si ya estoy loco Que por ti estoy loco Eso es lo que soy Me dicen Me dicen Que si ya estoy loco Porque te quiero Te beso y te cuido Pero eso a mí me importa poco Porque lo que quiero Lo tengo contigo Pero eso a mí me importa poco Porque lo que quiero Lo tengo contigo Ay amor, amor, amor Mi amigo Esteban Salomé Y su fiesta latina 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 Me has hecho tanto mal con tu traición Mas no debo culparte Allá en el cielo Dios decidirá Si debo perdonarte Me duele el corazón al comprender Que tengo que olvidarte Quisiera que volvieras a nacer Para volver a amarte No, porque me engañaste Voy a odiarte Si el amor que me juraste fue mentira Te doy mi bendición Siga tu vida Yo rezaré por ti Para salvarte Yo rezaré por ti Para salvarte Yo rezaré por ti Yo rezaré por ti Yo rezaré por ti Creo tú Yo rezaré por ti Yo rezaré por ti Gracias por ti Yo rezaré por ti Y yo rezaré por ti